Uno de los primeros grandes retos que pudimos ver en el regreso de Ultraman es sin lugar a dudas la criatura conocida como Kinsaurus III, un poderoso kaiju con mil y una habilidades defensivas que puso contra las cuerdas al estimado Ultraman Jack. Considerando esto es obvio porque esta criatura merece un video en el canal, así que dejémonos de gracias y empecemos de una buena vez. En términos bombásticos de historia, este caso empieza por lo alto, un monstruo, una planta de energía expuesta, un equipo MAD determinado. El rival a vencer era Kinsaurus, una bestia cuadrúpeda con caminata incesante. Nuestros héroes entran a la carga, pero algo extraño sucede, los proyectiles parecen perder fuerza al entrar en contacto con la criatura. El equipo MAD no se rinde, pero el resultado era inamovible, Kinsaurus seguiría su paso a menos de que alguien más interveniera. Con la nave de Goh comprometida ya todos sabemos la única alternativa, Ultraman Jack aparece en la batalla. Mediante un ataque rápido, Kinsaurus recibe una gran patada en la quijada. Jack parece prevalecer, pero se daría cuenta que no sería tan sencillo. Los próximos golpes de Jack serían repelidos y a partir de allí la distancia dominaría el campo de batalla. Si bien Kinsaurus es contenido, la ventana de oportunidad para hacerle daño era mínima. Ultraman Jack era incapaz de conectar un golpe contundente y poco a poco sería sometido. Incluso sus técnicas más poderosas eran nada para las defensas del dinosaurio monstruoso. Era inútil. La barrera impenetrable de Kinsaurus interceptaba todo ataque de índole energético. Imprudentemente Jack había agotado sus energías y en poco desaparecería. E intentando una última respuesta, el malévolo dinosaurio choquea a nuestro héroe envistiéndolo con sus cuernos. La figura ultra se ve arrinconada y estando en el suelo se da cuenta que no es lo suficientemente fuerte. Su voluntad se desvanecía y junto a ella, su forma física. Kinsaurus III demostró que Ultraman Jack no era para nada una figura divina. No era invencible o inmortal. Y el tras demostrar ni el más mínimo visero desprecio, el Kaidu retoma su rumbo original. Hidekigo despierta, lesionado y confundido solo puede pensar en el factor más relevante de su derrota. Aquella barrera que tanto lo hostigó en combate. Pudiendo caminar a duras penas, aún con la fortaleza y factor curativo que le proporciona su forma ultra, era muy pronto para hacer algo. El equipo Matt investiga el lugar del ataque y dan con información muy temible. Kinsaurus III era una criatura radiófaga, su alimento eran materiales radioactivos, y esto siempre supone una gran desgracia. Nuestro protagonista insiste en ayudar, pero su frágil cuerpo no se lo permite. Esperará hasta que su rival vuelva a aparecer. Sin embargo, pesadillas, visiones, una sensación extraña, recorría su cuerpo. El impacto de la derrota era mayor al desperado. Después de todo, él era Ultraman o no. ¿Cómo pudo perder? En medio de la madrugada, Hideaki Go percibe la presencia del Kaiju y junto a él la forma de derrotarlo. Debe saltar. Saltar lo más que pueda para sortear esa dichosa barrera. Al día siguiente, nuestro héroe se fuga del hospital. El factor curativo de su contraparte ultra había surtido efecto. Algo que tomaría semanas en recuperarse a él le toma tan solo un día. Era momento de entrenar. Si bien Ultraman había llevado el cuerpo de Go a sus máximos posibles, eso no quiere decir que este sea su límite como humano. De hacerse más fuerte en su estado base, los poderes de Ultraman lo llevarían al siguiente nivel. Go necesita una nueva capacidad de salto. Debía trotar y levantar troncos gigantes por una colina. Debía preparar su cuerpo con métodos más que exigentes. Si bien pone a prueba su capacidad de salto, aún las heridas eran una ligera molestia. Encontrando un lugar de la colina perfecto para superarse, el portador de Ultraman debía saltar de un extremo a otro. Esta era la prueba definitiva. King Sauros no demoraría en aparecer. Necesita perfeccionarlo y superar así su amarga derrota. Go lo consigue y tal como se pronosticó, una señal radioactiva aparece de improvisto. King Sauros III había llegado para asediar una planta nuclear. Los MAD hacen lo posible para contenerlo y a su manera con una mejor capacidad de manejo aéreo, podría ser una opción para derrotar al monstruo. Pero simplemente fue inútil. Hirekigo por fin encara el Taiyu y tras un salto que podría quitarle la vida, aparece Ultraman para reclamar la tan ansiada revancha. Nuevamente ambos contendientes observan, un poderoso flashback inunda la mente de nuestro ultrahéroe sabiendo en su interior que debe dar su nuevo 100%. Mientras tanto King Sauros estaba confiado, confiado en su asombrosa barrera. La situación de Go hace que su color timer muestre el fragmento de poder que le quedaba. Debía darlo todo en este ultrasalto. Tras caer fuera del rango de la barrera, King Sauros III pierde sus poderosos cuernos y con ello la facultad de sus increíbles poderes. El dolor enloquece a la criatura, lo que le permite a Ultraman obtener suma ventaja. Terminando de aniquilarlo con un poderoso rayo special. Superando así su trauma y junto a ellos salvaguardando incontables vidas. Hieki-Go cae inconsciente, pero es rescatado por sus compañeros, siendo este el fin de este grandioso episodio. Apariencia King Sauros tiene una apariencia magnífica ya que es el líbrido perfecto entre la figura kaiyu típica para una criatura cuadrúpeda junto a la de un dinosaurio. Siendo de un color grisáceo a su lado, no se remite perfectamente a la figura de un espinosaurus. Esto gracias a su minoso lomo y larga cola. Cuenta obviamente con sus alargados cuernos tanto superiores como nasales, así como sus fauces. Es curioso que esa criatura sea cuadrúpeda ya que existe un debate muy fuerte hacia la postura que tomaba el espinosaurus. Aunque podemos decir que eso se remite más a su figura como kaiyu típico. Comportamiento King Sauros es una bestia poco compleja. Es un kaiyu convencional que solo desea alimentarse y no tiene conciencia para realizar acciones buenas o malas. Este kaiyu simplemente desea sobrevivir. Lástima que su alimento sea nocivo para la mayoría de la vida convencional. Habilidades Es en este punto donde King Sauros III compensa su inexistente personalidad. Este kaiyu cuenta con habilidades sumamente complejas derivadas de su consumo y adaptación a entornos radioactivos. Este kaiyu puede emitir desde sus fauces un rayo de coloración roja de potencia media para agobiar así a sus enemigos. De igual forma se sabe que King Sauros es un excavador competente siendo capaz de recorrer grandes distancias. Ahora, el meollo del asunto. Los cuernos de este kaiyu son su bien más preciado. Dejando de lado que sirven para embestir a sus rivales, en comúnmente sus extremidades inferiores cuentan con propiedades que le permiten canalizar su temible poder radioactivo. Se sabe que este dino kaiyu puede contrarrestar ataques físicos concentrando energía en un instante. Igualmente cuando se ve amenazado puede emitir una ráfaga que sobreestimula los sentidos de sus víctimas hasta el punto de desconcertarlas. Finalmente, mientras esta criatura conserve la integridad de sus cuernos, puede generar en un radio considerable una poderosa y casi invencible barrera de energía. Una barrera que deja en ridículo a la mayoría de poderes de un ultra. ¿Cómo lo pudimos apreciar? La debilidad de Kinsauro se encuentra en depender de su propia manera de esta técnica, ya que de recibir un ataque vertical alto puede llegar a perder sus cuernos. Lo que además de causarle un inmenso dolor, también deshabilita esta monstruosa habilidad. Y esto de Kyodai sería todo por el día de hoy. Sean felices aquellos que hayan sabido de Kinsauro III debido a mi app Kaitun disponible en Google Play. Espero que les haya encantado este video y nos vemos en la gran nebulosa de M78. Un abrazo y hasta luego.